que saber, están en Pauta de Análisis. Ya, acá hay un tema que está tironeado, es un spot que se llama, ¿cómo es la frase que se llama? Que es el del spot Pinta Bueno. Pinta Bueno, tomemos un tecito, está bueno. Sí, Pinta Bueno. Y que tiene que ver en el fondo con un spot que ha sacado el gobierno para hablar de la reforma previsional, destrabar la reforma previsional. Aquí lo que ha habido también, no es cierto, y se presenta, entiendo que a la Contraloría, hoy un grupo de diputados de Chile vamos que va a ir a la Contraloría porque le parece que este es un spot ilegal en el sentido, primero, de que se ocuparon aquí recursos fiscales. Después hay otra consideración más política respecto de que se promociona un video cuando todavía no hay una ley, no hay un acuerdo político en curso. Pero de si es legal o ilegal, de los temas que están también dando vueltas sobre nuestro país y lo planean como temas de corrupción, queremos hablar esta mañana con y con nuestro invitado que está instaladísimo en nuestros estudios. Exactamente, el que le vamos a pedir que se acerque al micrófono a Ramiro Mendoza, ex Contralor General de la República, abogado. Ramiro, ¿cómo está? Muy bien, muy buen día. Bienvenido, pues gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. de acompañarlos, digamos. Gracias por venir hasta acá, porque la verdad es que la presencialidad no, 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 nada la reemplaza. Y se agradece tanto. Se agradece tanto. Además que tiene muy buen café, así que... Ah, sí, acá tenemos, acá tenemos, acá tenemos súper café. Ah, sí, sí, eso es un gancho. Ya hagamos lo transparente que el café, claro, lo pusimos nosotros, digamos. Sí, para efectos de la transparencia. A ver, primero, va este grupo de diputados chilevamos, van a ingresar un requerimiento a Contraloría para que revise la legalidad de este spot publicitario difundido por el gobierno. Bueno, la primera pregunta, porque usted pasó por la Contraloría. ¿Es ilegal? ¿No es ilegal? ¿Corresponde? ¿No corresponde? Bueno, yo primero quiero hacer una especie como de esas notas pide páginas, una aclaración. Disclosure, claro. Disclosure, ¿cierto? La decisión es del Contralor o de la Contralora subrogante de día, ¿cierto? Pero quizás no estamos acostumbrando a tropezar en la misma piedra, porque el tropiezo, en realidad, puede ser del gobierno, se le va mal en el dictamen, ¿cierto? Respecto al cual se le está requiriendo, pero el tropiezo parece ser más bien de que la Contraloría muchas veces termina siendo utilizada para los efectos de intervenir en una pelea que no es jurídica, sino que es esencialmente política. O sea, perdón, usted está diciendo, Ramón Mendoza, para entenderlo bien, que nos estamos acostumbrando a ocupar a la Contraloría como un... O sea, más que acostumbrando, lo que pasa es que institucionalmente hay muchas frases que hoy día se utilizan en la literatura, ¿cierto? Se usa la judicialización de la política. Esto es cuando no somos capaces de resolver nuestros conflictos políticos, entonces acudimos o lo encerramos bajo una etiqueta jurídica. Como el tema de la salud, con la ISAPRE. La ISAPRE, los llamamos Recursos de Protección, las demandas de responsabilidad. Pero lo que quiero decir es que, tal como hay una judicialización de la política, también hay una contralorización de la política. Es decir, muchas veces hay un efecto, que es un efecto público, que es un efecto mediático, que es un efecto que lleva a que me hayan invitado a que pueda decir algo, ¿cierto? Que si no estuviera, no tendría ningún sentido que yo viniera a esta conversación con ustedes. Entonces, lo primero que quiero decir es que eso es una advertencia. Entonces, lo segundo que me parece, viene, no porque lo diga yo, sino porque forma parte de los antecedentes que uno tiene a la vista, esta cuestión de hacer prepolítica pública sobre la base de proyectos de ley que a los gobiernos, cualquiera sea el signo, le interesa que se aprueben porque por algo forma parte del ideario, del camino político que se está siguiendo. Es una cuestión más vieja que el hilo negro en el gasto público y en la política chilena. Por eso que el año 2003 llegó una ley que fue la 19.000, por aquí la tengo anotada, la 19.896, en septiembre del 2003. Y dijo, mire, ¿sabe qué? Que se pueden hacer gastos y se pueden hacer publicidad respecto a las decisiones de los gobiernos y también se puede hacer gasto y también se puede hacer publicidad respecto de aquellos proyectos de ley que estén siendo en tramitación, pero en cuyo caso los beneficios que se esperan alcanzar tienen que serle advertidos a los ciudadanos diciendo, oiga, esto va a suceder si el proyecto de ley se aprueba. Este spot lo dice, ¿no? Se termina al final. Y eso, 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 eso que dice al final, lo está diciendo porque la ley exige que lo diga. El spot dice algo así como esta discusión o este proyecto todavía está siendo debatido en el Congreso. O sea, el spot del gobierno tiene... Cumple con esa legalidad. Con la etiqueta, es una legalidad. Es una legalidad. Es una legalidad formal que se dijo, mire, y además estos desarrollos, estas informaciones o este anuncio tiene que ser hecho por el gobierno que tenga la competencia material. Y cuando ustedes miran el variopinto mundo de los ministerios, ¿cierto? De los organismos con competencia material, se van a encontrar que hay 25 ministerios y cada ministerio tiene una competencia material. Yo no le puedo estar haciendo, entre comillas, publicidad a un régimen previsional si soy el ministerio del Deporte. Pero sí lo puedo hacer si soy el ministerio del Trabajo. Sí lo puedo hacer si soy el ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Sí lo puedo hacer si soy el ministerio de Secretaría General de Gobierno. Entonces, esa confrontación es la que va a tener que hacer la Contraduría. Mirar, oye, tiene competencia material, está anunciado que no ha salido. En consecuencia... Y en eso, por favor, hay muchísimos dictámenes. Muchísimos dictámenes. Bueno, hubo casos como emblemáticos en el auge, ¿cierto? La píldora del día después. Exacto, el auge en el caso de Ricardo Lagos, también en el caso de Michelle Bachelet, cuando se realizaron los encuentros constitucionales, también se recurrió a la Contraloría. Y claro, aquí, entonces, para empezar a aclarar, Ramiro, uno puede decir primero que en términos formales el Ministerio del Trabajo tiene... Podría ser difusión de una política pública que está siendo discutida en un proyecto de ley. O sea, ese primer argumento que ha puesto, sobre todo la oposición, para recurrir a la Contraloría, es decir, el problema aquí es que es una política pública, un proyecto de ley que todavía no se aprueba, de hecho, le falta bastante. Por eso, ahí es donde está el primer cuestionamiento. Ese cuestionamiento estaría incorrecto, porque según lo que usted dice, y la ley del 2003... ¿Tres? ¿El año 2003? Sí, sí se puede. O sea, es una ley que ya tiene, yo diría, mayoría de edad. O sea, ya tiene 21 años. Exactamente. Y yo entiendo que tiene algo que ver con lo que pasó con el auge en su momento, ¿cierto? O sea, esa ley apareció después de eso. Lo que decidió el legislador en ese minuto es cortar este dilema o estos exos administrativos desde el punto de vista de las denuncias. Porque además, y eso es bien importante que ustedes lo adviertan, cada año la ley de presupuestos se refiere al avisaje y al vínculo con esta ley. La ley 21640, recién dictada en la ley de presupuestos, dice, mire, en la medida que estas publicidades se refieran a las competencias materiales de los servicios, se refieran al cumplimiento estricto del artículo tercero de esta ley, están bien hechos. Y además, solo para un punto, advierte, cumple, estoy pensando en las formalidades. Y si advierte a pie de página que el proyecto, que todavía es un proyecto de ley que no se ha aprobado, se cumple la ley. Por lo tanto, en ese aspecto, la Contraloría, lo más probable es que no acoja el requerimiento. O sea, hay un dictamen reciente, hay un dictamen, yo diría que del año 2023, del 20 de julio del 2023, respecto a la misma materia, a la misma materia, donde el ministro de Transporte participó en unas actividades que tenían que ver con la mejor calidad de vida si se aprobaba esta ley, y la Contraloría lo revisó, lo dio vuelta, y dijo, no, en realidad cumple la ley. O sea, para usted no sería ilegal, o no le suena ilegal lo que está haciendo el Ministerio del Trabajo. Pero, desde el punto de vista de la política, a uno le puede sonar inconveniente, le puede sonar molesto, le puede sonar abusivo, porque yo tengo el gasto público, el gasto presupuestario encima de mi billetera, porque soy gobierno, y eso le va a molestar a cualquier oposición. No me incomoda que, oye, que se hagan las denuncias que se quieran hacer, pero lo que sí uno tiene que advertir es que las denuncias, entre comillas, perdidas en el largo plazo, son también una derrota política. Entonces, yo lo miraría políticamente. Claro, a mí lo que me llama la atención, Ramiro Mendoza, es que las personas que acuden a Contraloría son las personas que hacen las leyes. Si existen sectores en el país que entienden de leyes, que redactan las leyes, que discuten las leyes, son los parlamentarios. Entonces, los parlamentarios están acudiendo a la Contraloría en esta tendencia que usted dice como de, en vez de judicialización, Contralorización, están insistiendo, sabiendo de antemano que les va a ir mal. Entonces, esto es un hecho político para cuestionar sabiendo que les va a ir mal. Está bien, está bien. Es una pregunta. No, pero la reflexión que yo haría, yo creo que aquí hay un estadio que es diferente, porque no saben, en realidad, hacia dónde se va a inclinar la candidata interna de la Contraloría, que es la subcontralora, ¿cierto?, Dorothy Pérez, que hoy día está en una condición de poder ser nombrada. Entonces, usted me está diciendo con esto que esto va a depender del criterio del Contralor. Sí, totalmente. ¿No depende de la ley, como usted señala? O sea, a ver, las leyes se interpretan. ¿Ya? Las leyes se interpretan. Pero si usted está diciendo que acá es clarito y que ya hay precedentes. Yo puedo decir lo que dice la ley, pero no puedo advertir o precaver el modo como se va a interpretar la ley. Ah, entonces usted tiene dudas respecto de cómo va a operar aquí la candidata a la Contralora. A ver, Dorothy Pérez tiene una larga tradición en la Contraloría y en general. Nunca he visto que haya, entre comillas, volteretas interpretativas de esta naturaleza. Pero es también una prueba de la blancura que le está haciendo la oposición, digamos. Entonces, oye, le está dejando una manzana que puede estar envenenada o no envenenada. Entonces, usted le diría a Dorothy, a la señora Dorothy, señora Dorothy, tenga mucho cuidado con la manzana que le están dejando en su escritorio. Sí. Yo le diría, mira, Dorothy, mira la jurisprudencia que es enorme en esta materia a los efectos de... En esta cuestión, los tráficos políticos son también tráficos de cantos de sirena. Entonces, yo creo que aquí el mayor riesgo es que en realidad estén... A ver, el nombramiento del Contralor General es de tres quintos. O sea, requiere una amplia mayoría. Entonces, aquí no la tiene ni el gobierno ni la tiene la oposición. En consecuencia, necesitan encontrarse en algún nombre. Pero con este caso, con este requerimiento que van a hacer los diputados de Chile, vamos. ¿Para qué revisa la legalidad de un spot publicitario? Político. Político, como dice usted. No, la candidata contra el actual subrogante Dorothy Pérez no se podría congresar mucho ni con ninguno ni con otro porque ninguno le da la mayoría. Pero entonces, ahí tiene la jurisprudencia que ya está bien instalada. Y yo diría que hay más de 50 casos de jurisprudencia anterior que ha ido delimitando y cerrando todas las fronteras, digamos, al cumplimiento estricto de la ley 18.096, 19.096, y a la ley de presupuesto vigente que es la ley que se dictó el 23 de diciembre pasado. Ahora estamos conversando con el ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza. Ramiro, y si usted estuviera en el puesto que estuvo ahí, si usted fuera Dorothy Pérez, ¿lo consideraría legal? A ver, yo tengo, de los dictámenes que se los puedo dejar también, puede ser una fuente de noticias para ustedes si lo quieren exprimir, pero debe haber unos 20 dictámenes míos en que los consideraba legales, digamos. Y que muchas veces me significaban el reprocho, la queja de los partidos políticos que patrocinaban o instaban por ese tipo de comillas, de reclamos ante la Contraloría General. Y usted hace un punto en, habla no de la contralora subrogante, sino que de la candidata a la Contraloría, que es la verdad, digamos, de Dorothy Pérez, ¿en qué influye que ella sea o cómo puede condicionar su decisión considerando que es candidata a la Contraloría, a liderar la Contraloría? Más que condicionar su decisión, yo por eso les decía recién, esta es una cuestión de cantos de sirena. ¿Quién es la sirena y quién es el canto? Claro, yo creo que el que está cantando son los partidos, los políticos. La oposición en este caso. La oposición. La sirena está recorriendo a Dorothy Pérez. Cantos de sirena, ellos son la sirena. Ellos son la sirena, ya, perfecto. Ella tiene que estar muy atenta. Muy atenta, es como cuando en el fondo, en la OSEA, cuando se produce el canto de sirena, lo que hace el personaje, se atan, piden que lo amarren para no tirarse al agua a seguir a la sirena. Claro. Entonces, en realidad, lo que tiene que hacer Dorothy seguramente, en su minuto, va a tener que amarrarse para no seguir a la sirena. Ramiro Mendoza, a propósito de cantos de sirena, de temas de transparencia, Chile hoy día no es el país oasis que alguna vez creímos ser respecto, por ejemplo, a los temas de corrupción. En los últimos años hemos visto que, por ejemplo, las municipalidades, los municipios, las corporaciones de los municipios, han dejado espacios y zonas oscuras gigantes para grandes fraudes y corrupción también. Entonces, en su experiencia como ex-contralor, poniendo usted mismo sobre la mesa los factores políticos de cómo operan acá, ¿cómo observa el nivel de corrupción que está habiendo Chile y el rol que ahí le cabe a la contraloría? Hoy día mismo tenemos a Daniel Jaube, que va a ser formalizado en el Ministerio Público por delitos de cohecho, malversación de activos. Cuéntenme cómo lo ve usted. Mira, justo estaba mirando hoy día que sale en el diario un balance respecto a la comisión, comillas, jaraquemada, ¿cierto? Que se refiere al conjunto de medidas, en realidad 45 medidas más una adicional, que es la de seguimiento, que fueron propuestas en esa comisión que tuve la fortuna de integrar. Y yo tengo la sensación de que nosotros estamos en un deterioro desde el punto de vista de nuestras relaciones de confianza y, por supuesto, esto ha producido un incremental de actos de corrupción y de corrupciones que hoy día además son vistas. Acuérdense que hace la 20.285, que es la ley de publicidad y transparencia, acceso a la información, es una ley bastante reciente. No tan reciente ya, son casi 20 años, pero han salido a la luz cosas que antes no salían a la luz. Primera cosa. Segunda cosa, yo creo que tuvimos una especie de entrenamiento de conformidad. Es decir, empezamos a creer que nosotros teníamos perfecto, que íbamos al gimnasio de la probidad y sacábamos caluras de probidad. ¿Entrenamiento, dice usted? ¿Cómo se llama? ¿Entrenamiento de comodidad? Algo así como nos sentamos en nuestros laureles y nos creíamos en tu buen ambiente. Estuvimos sentados, teníamos la sensación de que fuimos al gimnasio, que nos salieron calugas, pero era mentira, digamos. Entonces, en realidad nos pusimos medio fofos, empezamos a creer que las cosas funcionaban por defecto y las cosas nunca funcionan por defecto. Las cosas hay que afrontarlas, hay que enderezarlas. Y lo tercero, que a mí me preocupa mucho, es que de una u otra manera aquí hay una intención, más que una intención, hay una intención de que en realidad el mundo de la corrupción está instalado en el municipio. Y no es así. ¿Y no es así? No es así. Porque el Consejo de Defensa del Estado ha presentado querellas en el 40% de las comunas del país y hay 32 alcaldes que han sido imputados. Sí, claro, porque, a ver, el costo de querellarse contra los municipios es un costo gratuito. Es decir, no tengo ni apremios presupuestarios, no tengo ni matonajes presupuestarios, ni tengo amenazas presupuestarias. El municipio es una isla donde hay un príncipe y ese príncipe no tiene poder, en realidad, solo en el ámbito territorial del lugar donde desempeñan sus funciones, que es la comuna. En el resto, no es un príncipe, es un alcalde nomás. Entonces, yo creo que el tema de la corrupción es un tema que es mucho mayor que el tema municipal. Nos quieren hacer creer que es el municipio donde está el germen de la corrupción. ¿Y usted lo ve quién? ¿En todas partes? Está en todas partes. ¿Qué instituciones le preocupan a usted más? Esencialmente, esencialmente, las instituciones donde hay grandes transferencias de recursos y esas grandes transferencias de recursos son generalmente por dos vías. Una vía son las compras públicas y, en consecuencia, el tema de las compras públicas es un tema no menor. Tenemos un tribunal de compras que tiene una cierta debilidad, tenemos procesos que son extraordinariamente engorrosos y tenemos recién una dirección de compras públicas que está poniéndose al día en el debe que tenía desde el punto de vista del manejo de la información. En Chile hablamos de que, oye, en realidad los datos, la inteligencia de los datos y cómo se manejan los datos, la administración tiene puros cielos descoordinados. Es decir, nadie tiene la capacidad, el salmo, en realidad cuando la quiere tener, la Contraloría General de meterse a ver una coordinación de los datos con la información que tiene Chile Compra. La Contraloría, la Contraloría no saca nada con tener más funcionarios si no tiene capacidades. Quizá lo voy a bajar a un terreno súper, como menos sofisticado que la manera en que usted lo plantea. Por ejemplo, habría lo que hemos conocido en el caso de Democracia Viva y los convenios con los ministerios. Ustedes se pongan más atención en los ministerios y en el traspaso de recursos que es lo que está pasando en los municipios. Ahí están los grandes recursos. ¿Y las gobernaciones? Si los grandes recursos están... Y las gobernaciones, que hemos visto que son mucho más... Gobernaciones a través de... Piensa tú en las gobernaciones, hasta la última modificación de la ley de presupuesto, tenían prácticamente libre disposición del 5% de su presupuesto. Entonces, ahí es donde tiene que estar mirando la Contraloría. ¿Dónde tiene que estar mirando la Contraloría? Es donde se producen esas grandes transferencias desde el punto de vista... Pero, mira, yo quiero hacer una... A propósito de lo que me dice Claudio. Esta cuestión de la corrupción como un agente destructor, que me parece correcto porque en realidad es una verdadera bacteria en el interior de la organización administrativa, no siempre se da o se instala en la forma como el médico dice que se está instalando. Por ejemplo, en el tema de los convenios, los convenios de transferencia. La solución a los convenios de transferencia fue, en vez de discernir y destacar cuáles son más efectivas, cuáles no son efectivas, cuáles tienen riesgo, cuáles no tienen riesgo, cuáles son operativas, cuáles no son operativas, las metimos a todas en el mismo saco. Y hoy día, tremendas fundaciones y tremendas corporaciones tienen que dar boleta de garantía cuando no tienen recursos para dar boleta de garantía. Tienen que esperar que los procedimientos presupuestarios estén afinados para que les pasen las transferencias, lo que es un desastre. Así como hemos visto que la institucionalidad sigue funcionando, pero que tenemos amenazas hoy día nuevas y decimos, mire, acá el crimen organizado y esas amenazas tenemos que ponernos al día. ¿La Contraloría hoy día está suficientemente bien dotada para hacer frente a todo esto que está diciendo? ¿Tiene las capacidades, la modernización? Yo creo que ninguna institución en Chile está al día. Entonces sería como anómalo, ¿cierto? Claro, yo me he visto con el traje Contralor y vengo a decir, oye, no, la Contraloría sí. No, la Contraloría no es excepción. La Contraloría tiene los mismos problemas que tienen los servicios, con la diferencia que los problemas que puede ocasionar la Contraloría al interior de los servicios son mayúsculas si la gente no tiene la preparación suficiente. Entonces hay un problema de competencias que yo creo que, oye, estamos atrapados pidiendo gente y no estamos atrapados, estamos en la trampa la gente y no en la mejora de la calidad de la gente. Ramiro Mendoza, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle por lo que está pasando hoy día, ¿cierto? Los gozamos del tema de Daniel Jadwe que hoy día debiera ser formalizado por varios delitos de corrupción, ¿cierto? Cohecho entre ellos, malversación de caudales públicos, estafa. Y quiero preguntarle cuánto afecta o cuánto complica la situación legal de Daniel Jadwe el hecho de que ayer el Consejo de Defensa del Estado presentara que una querella en contra del alcalde un día antes de su formalización y también por varios de estos delitos. Yo creo que no le mueve ni una coma, digamos, a la situación de Jadwe. ¿No lo complica? Nada, no. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué lo va a complicar? ¿Cómo no lo va a complicar? Tiene un Consejo de Defensa del Estado. Sí, está bien, pero es un querellante más, es un querellante más. En un juicio penal el Consejo de Defensa del Estado es un querellante más. ¿No lo pone en una posición más complicada? No, no lo pone en ninguna posición más complicada. Lo pone en la posición de que tiene un querellante más y que no tiene tampoco en esa causa ningún privilegio diferente al de los demás querellantes. En consecuencia no le cambia la situación, ni le agrava la situación, ni Daniel Jadwe debería estar, digamos, entre... A propósito de Daniel Jadwe, hay un dictamen efectivamente bastante antiguo donde yo aplico la ley 19.896 respecto a Daniel Jadwe y el uso de la radio de Recoleta para los efectos... Para que ustedes vean que en el mundo esta cuestión da vuelta desde hace mucho tiempo. Ya, pero con los delitos por los que va a ser formalizado... Es que lo paradójico es que no haya estado antes la querella porque son delitos que requieren concursabilidad de funcionarios públicos respecto a lo cual, tal como ustedes hacían mención a que había muchas querellas del Consejo de Defensa del Estado respecto a municipios, querellas que en el 50% de los casos, no tengo la estadística, no llegan a ninguna parte tampoco. Si esta cuestión no... Puede ser que esto no llegue a ninguna parte tampoco. Puede ser, no lo sé. O quizá termina con Jadwe, comillas, condenado, pero la condena no va a ser porque hubo una querella del Consejo de Defensa del Estado. Sí, claro, ahí hay un punto. Ramiro Mendoza, excontralor, muchas gracias por estar aquí. Encantado, encantado. Pero muy interesante la conversación. Gracias, que esté muy bien.